El Bazar de las Ideas Con Silvio Uberman y Diego Uberman Muy bien, estábamos todavía conversando fuera del aire y pensando y muy agradecidos a la generosa colaboración de Nora Kimmerman que a esta hora en Montevideo destinó un buen rato del comienzo de su tarde para recibirnos y poder charlar un poco sobre su trayectoria, su carrera y esta exposición Migratium que va a presentar a partir del 30 de agosto a las 7 de la tarde en el Museo Nacional de Artes Visuales del Uruguay realmente, como ella misma dijo, la frutilla de una carrera muy exitosa de Nora Kimmerman en la práctica uruguaya Después estuvimos con Marty Cossens que fue el primer emergente del Club del Clan después les voy a contar alguna cosa más de Marty Cossens pero ahora vamos a endurecer un poquito el estilo y el programa porque hoy también se cumple un aniversario del asesinato de Trotsky de Leon Trotsky en 1940 en la Ciudad de México en México, Distrito Federal y hemos traído un material que realmente nos parece muy muy interesante porque el nieto de Trotsky, que tiene más de 90 años y una lucidez a toda prueba acepta un reportaje de la televisión mexicana y cuenta la vida, la pasión, la historia de Leon Trotsky y su relación con el comunismo, con Lenin, con Stalin la creación de ese museo y también nos cuenta algo de lo que él piensa de la pérdida de vigencia de esas ideas en este año 2018 Les propongo que compartamos ahora este material realmente muy pero muy interesante referido a Leon Trotsky tomando como punto de partida la casa museo donde fue asesinado en México a ella vamos a ingresar de la mano de la televisión mexicana ¿Qué tal amigos de RT? Bienvenidos a una emisión más de su programa Entrevista En esta ocasión me encuentro en lo que fue la casa de Leon Trotsky aquel icónico personaje de la revolución rusa y aquí vivió hasta sus últimos días ahora el lugar es un museo y justamente vamos a platicar con el director de dicho recinto quien resulta ser también nieto de Trotsky estoy hablando de Esteban Volko Esteban gracias por recibirnos aquí Bienvenidos a este lugar histórico Sí, yo soy nieto del gran revolucionario Mi apellido real ruso era Fsiebolot Volkov Fsieva Pero Entonces Se castellanizó Un nombre más Común para el español Y me rebautizaron Con el nombre de Esteban En México Y pues sí Soy el único superviviente Ya de la familia Ya voy a cumplir 92 años En marzo Y pues aquí estamos Sí En este lugar histórico Tan interesante ¿No? Tan apasionante Aquí se escribieron Dos páginas De gran trascendencia Primero Pues La Es una muestra De lo que fue la política De asilo Tan generosa de México Que ha sido motivo De admiración A nivel internacional Y la otra página Pues es la lucha Que llevó a cabo León Trotsky Por la causa revolucionaria ¿No? Contra La dictadura Sanguinaria ¿Verdad? Espuria De José Stalin ¿No? Y en esa lucha Pues precisamente Cayó Cayó asesinado Aquí en México En este lugar histórico ¿Y cuál es su historia De vida? ¿Cómo fue que usted Llegó a vivir Con su abuelo Aquí en México? Eh Pues Yo nací Nací en Yalta Durante una breve estancia De mi madre Sinaida Sinaida Volkov Que fue La hija mayor De las Dos que tuvo León Trotsky De su primer matrimonio ¿No? De De Alejandra Sovskolovska Ya Si no me equivoco Es un nombre Un poco difícil Y como sabemos Posteriormente Se Volvió a casar En París Con Natalia Sedova Y con Natalia Tuvo dos hijos El hijo mayor León Sedova Y el hijo menor Serge Que se quedó En Rusia ¿No? Que no se No le interesaba La política Y pues Sí ¿No? En este lugar Fue donde Donde sufrió El asesinato Sí Yo viví Los dos Los Casi Los dos Atentados El primero El 24 de mayo En la madrugada Cuando El pintor David Alford Siqueiros Con 20 Stalinistas ¿No? Irrumpió En la casa En la madrugada Gracias A un cómplice Que tenían aquí Dentro de la guardia De Trotsky Sheldon Hart Y ametrallaron La recámara De los abuelos ¿No? Con Ametrallados Thompson Como las que usaba Dillinger Y todos Esos Gángsteres Tan famosos Y milagrosamente Salían con vida ¿No? Pero el mismo Trotsky Sabía que Solo era una tregua Que Stalin No iba a cejar En su Propósito De asesinar Y luego Otro hecho Que quizás Aceleró Ese asesinato Que Trotsky Estaba en ese momento Escribiendo La biografía De Stalin Y no es que Tuviera interés En esa biografía Al contrario A él le interesaba Terminar La de Lenin De la que Ya había hecho La juventud Pero por razones Económicas Dada la gran Escasez De recursos Que teníamos Recibió Una muy buena Oferta De una editorial Americana ¿Cómo se llamaba? Harper & Brothers Para que hiciera Esa obra Y pues entonces Se puso A escribir Esa Esa biografía Y pues muy probablemente Ese hecho También aceleró El proyecto Del asesinato Tan así Que El agente Que tenían Infiltrados En la casa Un joven Sheldon Hart Tenía 25 años Llevaba Apenas unos meses En la casa Continuamente Le preguntaba A la secretaria ¿Cómo va El manuscrito? ¿Qué tan avanzado? ¿Qué? Si se ve Que Stalin Andaba un poco Preocupado Por ese Y eso pues sí Sin duda Aceleró El proyecto Del asesinato Pero el abuelo No le espantaba Nada La palabra Miedo Temor No existía En su vocabulario Y pues se puso A escribir Esa obra Que casi Casi Bueno No la alcanzó A terminar Nomás Logró Escribir La mitad Y lo demás Se quedó En manuscritos En fin Hay un hecho Interesante Que en la actualidad Está saliendo Esta obra La biografía De Stalin De Trotsky Pero ya Complementada Por amigos De Inglaterra Que recopilaron Todavía Todo el material Que había En archivos A mano Manuscrito En ruso O ya traducir Y lograron Armar La obra Está casi Completa Tan así Que de las 500 O 600 Páginas Que fue La edición Original Mal hecha Con Omisiones Con anotaciones Indebidas Por un señor Malamut Actualmente Salió La obra Ya completa Como cerca De mil páginas Ya corregida Y ampliada Con todo El texto Que no Se había Publicado Y está Por Ya salió En inglés Creo que salió En italiano Portugués Y está Por salir En español También ¿Usted Participó En esta Biografía? Bueno Nada más En la cuestión Del prólogo Sí Yo escribí Un pequeño Prólogo Para Esta Biografía Es una obra Importante Interesante De Trotsky Porque realmente Fue hecha En los momentos De su mayor Madurez Política Cuando ya tenía 60 62 años Con toda La experiencia Histórica Y conocimientos Es una obra Muy importante Y afortunadamente Ya Y aquí Se va a presentar Ahora Que se Que venga La celebración Del centenario De la revolución Rusa Vamos a presentar Precisamente Esa obra En español Sí Y justamente Usted menciona Un dato muy importante Este 2017 Se Conmemoran 100 años De esta revolución Rusa De esa revolución Sí Y la historia Pues nos cuenta Que su abuelo Fue uno De los personajes Clave Para dicho Movimiento Por supuesto No, no Claro Fue el colaborador Más estrecho De Lenin Y tan Tan grande Era la confianza De Lenin En Trotsky Que en los archivos De Harvard Hay hojas En blanco Con la firma De Lenin Para que Trotsky En caso Que tuviera Que dar una orden Inmediata Y no pudiera Localizar A Lenin Pues contaba Con su total apoyo Sí Y luego Pues sí Vino Toda la tergiversación Y falsificación Stalinista Que bueno Mutiló Y falsificó La historia Que yo considero También Es uno de los grandes Crímenes De Stalin Porque destruir La memoria Histórica De la humanidad Es uno de los peores Crímenes ¿No? Es darle Planos falsos Para el camino Al futuro ¿No? Para que se Estrabiese Pierda No Eso es No tiene Justificaciones No tiene De hecho En la historia Su abuelo Ha sido pintado Como el bueno O como el malo Pero para usted ¿Quién fue León Trotsky? Pues fue Un revolucionario Genuino Auténtico Entregado En cuerpo Y alma A los ideales Del marxismo De la revolución Sí Y tan así Que siempre Se discute ¿No? Que había Una rivalidad Política Por el poder Entre Trotsky Y Stalin Es totalmente falso Stalin Sí Buscaba el poder A cualquier precio Para él Era lo más anhelado Trotsky no buscaba El poder Trotsky buscaba Restablecer Los principios Los valores De la revolución En el partido Que estaba tomando Totalmente Otra dirección Otro camino Bajo La eje De Stalin Y como abuelo Como figura paterna Usted que vivió Con él ¿Cómo eran Esos Años De vida Con Trotsky? Pues Era bastante Estricto ¿No? En cuanto a disciplina Orden Pero No Era una persona Afectuosa Cordial Sobre todo Con el entorno De los colaboradores Jóvenes Que seguían Sus ideas Trotskistas De hecho Digo Los guardias No eran Profesionales No eran Jóvenes Obreros Profesores Que en su vida Habían manejado Una pistola ¿No? Y en realidad Sí Eran gente Bastante ingenua Y Bastante inapropiada Para la seguridad De la abuela Pero Pero eran Gente leal Y gente Que venía Que no recibía Sueldo Eran voluntarios Que venían A colaborar Con el abuelo Y aprender También El abuelo Le daba Mucha importancia A la enseñanza ¿No? De las nuevas Generaciones Revolucionarias ¿No? Y pues Sí En esta casa Pues sí Se escribió La última página De su vida Allá en 1940 ¿Sí? 1940 Yo regresaba A la escuela Cuando acababa De suceder El atentado Me podría Platicar Un poco más ¿Cómo lo vivía Usted? Pues venía Tranquilamente Ya en la tarde De la escuela En fin Un día Bastante cálido De verano Y ya desde lejos Noté Que algo raro Estaba pasando En la casa Normalmente Las tardes En la casa Eran muy tranquilas No había ninguna actividad Todo se hacía En las mañanas ¿No? Salía de coches Y recibir periodistas Y recibir periodistas En visitas Y ese día No Ese día Vi que había algo raro Allá Frente La puerta abierta Policías Enfrente Un coche Ahí También mal estacionado Y mirá También me entró Una angustia Una premonición De que De algo grave Algo serio Estaba pasando Y también Instintivamente Tuve El presentimiento De que Era desafiar Las matemáticas ¿Verdad? Que esperáramos Que Pues Tuviéramos La suerte Que habíamos tenido El 24 de mayo ¿No? Cuando salieron Con vida Natalia Y Y el abuelo ¿No? Y así fue ¿No? Al llegar a la puerta Me encontré Uno de los guardias El americano Harold Robbins Que era jefe De la guardia Que era un pintor Comercial Con la pistola En la mano Muy excitado Y le pregunté ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y Solo uno me dijo Jackson Jackson No entendí yo Que Que Tenía que ver La pareja De esta De la joven Trotskista Silvia Gueloff Con lo que sucedió Y en este pasillo Precisamente Cuando caminé Por todo este Paso a la biblioteca Aquí precisamente Vi que había Un individuo Desangrentado Subjetado Por dos policías Y que aullaba Yo no Nunca había visto Un ser humano En esas condiciones No parecía Más un animal Que Un ser humano Chiquitos Y Y no lo reconocí No sabía Ni quién era Y ya cuando entré A la biblioteca Por la puerta Entré abierta Pude ver Una escena En el comedor Y el abuelo En el suelo Todo bañado En sangre Con Natalia Y otras personas Ahí Cuidándolo Y después Supe que Cuando Oyo mis pasos Todavía les dijo A los guardias Mantengan A Seba Mi nombre Ruso Alejado No debe de ver Esta escena Y siempre Me conmovió Mucho Esa actitud Del abuelo Que ya está En una situación Casi De muerte Ya se preocupa De no causar Un trauma Niño Muestra Pues La calidad humana Del personaje Y también Anteriormente Parece que Supe Al oír Los quejidos Del Del asesino En la oficina Cuando lo estaba Inmovilizando Uno de los guardias Que le pegó Les alcanzó A decir No lo maten Debe hablar Y si Estuvo muy acertado Esto Gracias Que se mantuvo Vivo Se pudo Aclarar Toda la trama Del asesinato Pues si Así fue Y posteriormente Pues Los grupos Estalinistas De México Por órdenes De Moscú También tenían La consigna De De borrar Este lugar Histórico Hacerlo Desaparecer Y también Hay otro Detalle Interesante Un embajador Umansky No me acuerdo Su primer No Que también Recibió La consigna Desde Stalin Desde Moscú Que debía Ser lo imposible Para que el gobierno La justicia Mexicana Aceptara La versión Bueno Falsa De que había sido Un pleito Cara a cara No el asesinato Con Manzalo Alevosí Desventaja Con el piolet Dese atrás Que le pegó Sino que Fue una lucha Frente a frente De un trotskista Decepcionado Contra El líder Que lo iba a mandar A asesinar A Stalin Y a toda La dirección Del partido Comunista Todas las calumnias Tan conocidas De los procesos Pero no La justicia Mexicana No se prestó A esta mañana No se prestó Y curiosamente Después de esto Umansky Fue destituido De su cargo De embajador Y fue mandado A un país Pues más pequeño Sin tanto Importante A Costa Rica Donde nunca llegó Porque el avión Misteriosamente Explotó Al despegar Del aeropuerto De México Estalló El avión Señor Esteban ¿En qué momento Se dio usted Cuenta De quién Era su abuelo? Bueno Desde pequeño Digamos Desde Turquía Yo tenía Ya la noción De lo que eran Los burgueses Y los Socialistas ¿No? Ya tenía Yo la imagen Del burgués Con su sombrero De copas Siempre muy gordo Y los pobres Proletarios Allí Explotados Pero ya La lucha Contra Stalin Más bien Ya la La Aprendí Y la tuve Conciencia Ya en París Cuando tenía Que edad Tenido Entonces Pues unos Nueve años Entonces Si me di cuenta Porque empezó A haber asesinatos De gente cercana Inicialmente Fue asesinado Ignace Reis Que era uno De los De los Jefes De la policía Secreta Rusa En Europa Que Mandó Una carta De renuncia A Stalin Indicándole Que Que él estaba Totalmente En desacuerdo Con esa política Que había Pues abandonado Los principios De la revolución Y inmediatamente Fue asesinado Sí Posteriormente También Asesinaron Andrés Nin En España En la guerra civil Española Que era El dirigente Del PUM Pues no No era un partido Trotskista Pero sí Tenía Cierta Cercanía Con el abuelo Sobre todo Andrés Nin Creo que había traducido En una de las obras Del abuelo Y también Fue asesinado En Barcelona Por la GPU Por la NKVD Y otros Miembros También Del círculo De Trotski Fueron asesinados Unos secretarios Clemente Clement Es otro nombre Rudolf Clement Su cuerpo Fue encontrado Descuartizado En pedazos En el río Sena Y entonces Sí Nos fuimos dando cuenta Vaya Me fui dando cuenta De la mano asesina De lo que era Stalin Y posteriormente Mi mismo tío Leon Cedove Murió En condiciones Muy extrañas En la clínica Mirabó En febrero Si no me equivoco De 1988 Tras una sencilla Operación De apendicitis Que se estaba Recuperando Perfectamente Bien De repente Entró en coma Y al poco tiempo Falleció Indiscutiblemente Fue envenenado En esa clínica Clínica Que fue realmente Una torpeza En parte Torpeza De su compañera Pero En cuanto a Su ayudante Secretario Conocido como Que era Que era un agente De la GPU Era su más cercano Colaborador Y él mismo También fue el que Lo encauzó Y aconsejó Que lo llevaran Allá Y su compañera Jean Martin Pues Torpemente Aceptó Esa idea Y realmente Estuvo En el nido En un nido De enemigos De la GPU Segura Pues Hubiera sido Muy raro Que no hubieran Aprovechado Esas circunstancias Para eliminar Al hijo De Leon Trotsky Como sucedió ¿No? Usted Entonces Viene a vivir Con su abuelo Pues Todavía Estoy un tiempo Con la viuda ¿No? Vivo allá En París Pero Posteriormente El abuelo Sí Sí Considera Que lo más Conveniente Es que esté yo Cerca de él ¿No? Tomarme Tomarme bajo Su patria Protestar ¿No? Se dice Y pues Tuvo que hacer Gestiones legales Tuvo hasta Pleites Con Con la viuda De De Leon Zedoff Que no quería Que no quería Eh Pues Cederme ¿No? Me quería conservar Ahí Como su hijo Adópte Pero Afortunadamente El abuelo Pues sí Logró Rescatarme Porque La vida Con esta señora Pues no No era muy grata Una mujer Pues bastante Dolida Triste Deprimida ¿Verdad? Por la muerte De su compañero Y un carácter Muy difícil También Entonces Sí Fue Pues Fue un cambio ¿No? Después De vivir Con ella Cierto tiempo Llegar a México ¿Verdad? Una familia Llena de vida El país Lleno de color El sol No sé Fue Como un día Y la noche Sí Fue un evento Muy Muy grato Y fue La atmósfera También aquí Esa tensión Que había Siempre El peligro Como que La adrenalina También Me empezó A gustar Y fue aquí Donde En esta casa Donde vivió Con su abuelo Y donde su abuelo Sufrió Estos dos atentados ¿No? Que ya comentábamos Entonces ¿En qué momento Se decide Que este lugar Tan lleno de historia Se convierte En el museo Casa de León Trotsky Bueno Inicialmente Todavía Al término Del gobierno Del general Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Le compra La casa A Natalia Por mediación Del gobierno Para darle Un medio De vida Para que ella Tuviera Con que Sostenerse Y con la promesa De que este lugar Pues se usaría Para un centro Cultural Un museo ¿No? O sea Pero no No quedó Muy claro En las escrituras ¿No? Entonces Posteriormente Cuando ya Terminó El término De la presidencia De Cárdenas Mino Manuel Avila Camacho Muchos Estalinistas Infiltrados En el gobierno Trataron De Que De Hacer gestiones Para que Desocupáramos La casa ¿No? Para convertirla En la guardería infantil En la biblioteca Oficina De gobierno Y cada rato Nos llegaban Escritos Pidiendo El desalojo De la casa Gracias Al apoyo De Cárdenas Pues siempre Se echaron Para atrás Todos estos intentos ¿No? Que De órdenes Que venían Desde el Kremlin ¿No? De que había Que borrar Este lugar De la casa Posteriormente Cárdenas También Le pidió Al general Manuel Avila Camacho Que la casa Fuera donada Nuevamente A Natalia Lo que Se llevó A cabo Se firmaron Papeles Pero el expediente Desaparició Misteriosamente En el departamento Del distrito Federal Sí Pero en realidad Eso no nos Afecta mucho Nosotros no tenemos Un interés Nunca tuvimos un interés Material en esta casa Lo único que queremos Es que se conserve Este lugar histórico Y sí Se ha logrado Finalmente Sí En el año 1983 Si no me equivoco No me acuerdo El día exacto El presidente López Portillo Lo declaró Monumento Histórico ¿No? Y a mí Además Me nombró Como custodio Y pues Esto sí Ya le dio Una estabilidad Una seguridad A este lugar Sí Y de hecho Aún Cuando vivía La familia Aunque oficialmente No era museo Sí estaba abierto A las visitas Mi esposa Y mis cuatro hijas Pues Abrían la puerta Y pues Enseñaban la casa A quien fuera Que viniera Vino aquí Nada menos Que Gabriel García Márquez Y por cierto Que mi hija Nora Estaba leyendo Su novela En ese momento Y también vino John Lossie Cuando filmó La película Hizo la película Con Alan Delon Y Romy Schneider También Señor Esteban Y regresando Un poco A la historia Como lo decíamos Ya se cumplen 100 años De esta revolución Rusa ¿Cómo considera Usted Con toda la experiencia Que vivió Que marcó Esta revolución Tanto a Rusia Como al mundo Pues indiscutiblemente No Fue la primera vez En la historia Que los Explotados Y oprimidos Lograron Tomar el poder ¿Verdad? Con Una buena dirección Revolucionaria Y basándose En los principios Del marxismo Lograron Pues sí Acceder al poder Y mostrar Que pues Que Un país Puede Pues funcionar Sin Sin los Sin capitalistas Sin Pues sí Sin patrones Sin banqueros ¿Verdad? Dirigido por Por la clase Obrera Inicialmente Pues en Rusia Pues medio funcionó ¿Verdad? Los soviets Y todos Fue un bosquejo Un inicio ¿Verdad? De lo que debe ser El socialismo Pero posteriormente Como pasan Todas las revoluciones Vino la resaca Y ese es un fenómeno Digamos No exclusivo De Rusia En la revolución francesa Es La revolución Tiene su dinámica También Como todo el universo Tiene sus leyes Su dinámica Y Y se ha observado Que Desde la revolución Francesa Que tras del auge El avance Viene la resaca El retroceso Lo que se llamó El termidor ¿Verdad? Cuando también La revolución francesa Fueron guillotinados Todos los revolucionarios Y la revolución rusa También Se dio El mismo fenómeno Vino la contrarrevolución Que encabezó Yugachuili José Stalin Y también Pues Fusiló Y Mató A toda la generación De revolucionarios Para afianzar Ese proceso Contrarrevolucionario ¿No? Pero Indiscutiblemente Que trajo Grandes enseñanzas La revolución rusa ¿Verdad? Fue una muestra Y Y León Trotsky Pues Fue Un personaje clave Y sobre todo También fue un testigo Muy importante Un testigo Muy importante Que transcribió Hasta en el menor detalle Todo el acontecer Histórico ¿No? Deja Pues Un arsenal Ahí De experiencia De armas Políticas Para Pues Para el futuro ¿Verdad? Aunque la historia Mi observación Personal Es que nunca Se repiten Los procesos En forma Idéntica Vaya Si La toma Del palacio De invierno No vuelve A suceder ¿No? Y si la guerrilla Funcionó una vez Pues No es difícil Que En otras circunstancias Vuelva a tener éxito ¿No? Es Tiene que Pues Tienen que surgir Quizás Otros caminos ¿No? Para Para llevar a cabo Esos procesos De cambio Revolucionario ¿No? Nunca son idénticos Pues Señor Esteban Mil gracias Por compartirnos Todas estas historias Y por abrirnos la puerta Pues aquí estamos Para servir Mi mayor misión Nadie como yo Ha vivido Ese Asedio Esa persecución Esas calumnias Tan Monstruosas Que Que hubo De parte Del estalinismo ¿No? Contra la familia Contra el Abuelo Y siento Mi deber total De Restablecer La verdad Histórica Yo no me meto En política Pero si Considero Mi deber Restablecer La verdad Histórica Gracias por Estar con nosotros En este espacio Pues aquí estamos Y cuantas veces Les gusten Pues tienen aquí Su casa También es un honor Recibirlos Y gracias Y gracias También a ustedes Por vernos Yo soy Paola Guzmán Y los espero En la próxima Entrevista Nuestra sección de historia Hoy Destinada a recordar El asesinato De Leon Trotsky En México En 1940 Un día como hoy 20 de agosto Realmente Revisando materiales De archivo Como el que acabamos De difundir Nos llamó mucho La atención La lucidez De este hombre El nieto De Trotsky 92 años El mismo lo dice Pero en un estado Perfecto Y contestando Con una memoria Y con una vivacidad Y con una rapidez Realmente Nos ha llamado La atención Y nos ha parecido Que era un material Muy interesante Para que lo pudiéramos Compartir En este día Que es feriado En la Argentina Nuestro Anaquel de historia Mañana Va a desarrollar Otro tema Muy interesante ¿Se acuerdan De la primavera De Praga? ¿Se acuerda De Dubček Y de La situación En Checoslovaquia? Entonces era Checoslovaquia Hoy es la República Checa Cuando La Unión Soviética Tal como lo había hecho Antes Con Hungría Lo hizo después Con los checos Bueno Mañana vamos a estar Dialogando Sobre este tema Con Ricardo López Gotik Que es un reconocido Historiador argentino Es profesor De la Universidad Es doctor En Historia Por la Universidad Cárlova de Praga Bueno Una autoridad En la materia Con el que mañana Vamos a volver A encontrarnos Aquí En el Bazar de las Ideas Posponiendo En 24 horas El aniversario Porque nos pareció Que era Era mucho Juntar ambos Aniversarios El de Trotsky Y el de Y el de La De la Primavera de Praga Entonces nos pareció Que bien Podríamos hacer Una cosa Hoy y otra Mañana Y mañana Vamos a estar Aquí Desde las 2 A las 4 De la tarde En En una de nuestras Secciones La de Historia Con Ricardo López Gottig Y La Primavera De Praga Nos vamos a imponer Ahora una pequeña Pausa Y cuando volvamos Les voy a contar Algo más De Marty Cossens En el Bazar de las Ideas El Archivo Historia Silvio Uberman Está en Demos Bienvenido Maestro Silvio Uberman Presenta El Bazar De las Ideas De lunes a viernes De 14 a 16 En Demos Radiovisual I will Best dish Su League mica Dos Un 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 Gracias por ver el video